Presentarles a nuestros candidatos, a consejeros escolares, concejales, intendentes. La verdad que para mí es una alegría. Siempre tratamos de estar cerca de la vecina y el vecino. Peleábamos juntos para hacer cada escuela, cada jardín, cada construcción. No fue descalzo, fue el pueblo de Ituzahingó. Y hoy, hoy tenemos otro pueblo, otra ciudad, otro crecimiento. Ituzahingó es verde, es ambiente, es plazas, son centros de desarrollo, es deporte, es cultura, es educación, es crecimiento. Y eso es lo que juntos, unidos, pudimos hacer a lo largo y a lo ancho de Ituzahingó. No alcanza con una generación para hacer las cosas. Siempre necesitamos de varias generaciones para que se vayan cumpliendo los deseos de nuestro pueblo. Y pensé siempre que había que hacer el trabajamiento generacional. Y hoy el gobierno de Ituzahingó tiene pibes y pibas jóvenes que tienen experiencia, que tienen fuerza y que tienen esa sangre necesaria de la juventud para que tenga más fuerza, para que vengan más cambios, para que haya más actualización en cada una de las cosas que se necesitan para el pueblo argentino. Me comprometo, si me acompañan, por supuesto, a transformar la realidad de Ituzahingó. Podemos vivir en paz. Podemos vivir en armonía. Podemos construir el Ituzahingó que pretendemos, que soñamos, pero por sobre todas las cosas el Ituzahingó que nos merecemos. Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos de un gobierno nacional y un gobierno provincial que atienda las necesidades, en este caso, del pueblo de Ituzahingó. Los sueños de cada vecino y de cada vecina. Compañeras y compañeras, por todas estas cosas, quiero ser intendente del pueblo de Ituzahingó. Yo, aquí escribo mi historia, aquí escribimos nuestra historia. Ayudémonos. Les pido con toda humildad que me acompañen. Compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, amo este pueblo tanto como los aman ustedes. Arriba los corazones. Vamos con fuerza, vamos con amor, vamos con tenacidad a construir el Ituzahingó que todos soñamos y que queremos, pero fundamentalmente el Ituzahingó que nos merecemos. Muchas gracias.